Si tú buscas un ser bueno, no vengas a mí, porque no tengo esa virtud. Si lo buscas rico, fascinante, no soy yo. Yo no he triunfado un solo día de mi vida. No darás jamás tu mano a un tipo como yo, ni por supuesto el corazón. Porque escucho los sentidos, no los sentimientos. Así que niña, no te enfades porque te diga la verdad. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor. Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor. Mucho gusto. Se la dejo ahí.